La banda del maestro, la banda del rey del baile, Orlando Ayúrez Suena y suena y suena Bueno, hola, hola, ¿cómo están amigos? ¿Cómo están bailarines? ¿Cómo están la gente? Santa Silina, hermoso campo ¿Cómo están las gentes que se han venido a bailar, a disfrutar de una noche espectacular? Bueno, una vez más De la mano de Roberto López Producciones Sonando En Club Comercio Santa Silina Orlando Ayúrez Bailamos Para el bambino Vamos, bailarines Para los dos, pequeñitos Chistos Producciones Arriba Me fui del vuelo de pesca en un campito allá en corriente Llevé mi yocapa al vagre a probar mi buena suerte Y en la costa caminaba cuando de pronto abriste Música Aún malgres que caminaba Y ahí nomás yo me quedé Arriba ¡Bailamos! Música Y ahí nomás el vagrecito Ya se lo llevó a la boca Música Ahí estamos, ahí estamos Aprovechando La madrugada del domingo, eh Vamos todos Y señores ¡Bailamos! Música Vamos Marcelino Se prendió de la putita y se la tragó todita Música Yo pensé que lo agarraba Pero me sacó todito Música Cuando comió la billoca en el suelo yo estiré Música Se descuidó el pobre vagre Y de la corda lo agarré Música Y así son los pescaditos Que yo enganche hasta ahora Si no agarra con la boca Los agarro de la cola Y así son los pescaditos Que yo enganche hasta ahora Si no agarra con la boca Los agarro de la cola Música Música Para el amigo Dani Mesa Música 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 La paloma le dio una carta Pa' que le entregue a mi amada Música Pasaron días de 16 años Y la paloma no regresaba Música La paloma le dio una carta Pa' que le entregue a mi amada Música Pasaron días de 16 años Si la paloma no regresaba Música Como no vuelves paloma Como no vuelves paloma La respuesta de la respuesta La respuesta de aquella carta Música Música Dime si la he encontrado Si me espera todavía Dime por favor por Dios Música Música Pero el tiempo fue pasando Y la paloma no regresó Pero el tiempo fue pasando Y la paloma no regresó Música 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 La paloma le dio una carta Pa' que le entregue a mi amada Música Música Pasaron días de 16 años Y la paloma no regresaba Música La paloma le dio una carta Pa' que le entregue a mi amada Música Pasaron días de 16 años Y la paloma no regresaba Música Música Dime si la he encontrado Si me espera todavía Dime por favor por Dios Música Pero el tiempo fue pasando Y la paloma no regresó Pero el tiempo fue pasando Y la paloma no regresó Música Música Bailamos, todos bailamos Música Si señores Sonando Orlando Azule Música Rico el sabor Música Y muévalo Música Y como le cantamos Música Los amigos que yo tengo Son todos unos borrachos Música Si me invitan mis notitas También te toman el blanco Música Música Ellos nunca toman agua Música Porque el agua le hace mal Música Porque el agua está caliente Por eso prefieren tomarse un aguardiente Música Los amigos que yo tengo Están siempre de parranga Música Música Ellos siempre están presente Cuando suena la cumbia Música Música Y cuando llega el domingo Es cosa de no faltar Se sientan muy tempranito En una mesa de un bar Empieza con la cerveza Y termina con zampar Y para la tardecita No se puede ni parar Al otro día con bares No se van a trabajar Pues ellos todos los arreglan Con parte de enfermedad Pues ellos todos los arreglan Con parte de enfermedad Música 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 Aléjate de mí Sigue por tu camino Aléjate de mí Sellate ya lo olvido Aléjate de mí Sigue por tu camino Aléjate de mí Sellate ya lo olvido No me recuerdes no, y sigue por tu rumbo, me equivoqué contigo, con tantas en el mundo No me recuerdes no, y sigue por tu rumbo, me equivoqué contigo, con tantas en el mundo Me equivoqué contigo, con tantas en el mundo, me equivoqué contigo, con tantas en el mundo Y seguimos juguito, vamos, bailando Llegas a mis sueños, la luna paloma, posas en la rama, de un bello jardín Voy hacia tu encuentro, quiero hablar contigo, y levantas vuelo, al verme llegar Llegas a mis sueños, la luna paloma, posas en la rama, de un bello jardín Voy hacia tu encuentro, quiero hablar contigo, y levantas vuelo, al verme llegar Oye paloma, vuelve aquí, siempre te llamo y tú te vas Quiero saber quién eres tú, no sé si sueño es realidad Oye paloma, vuelve aquí, siempre te llamo y tú te vas Quiero saber quién eres tú, no sé si sueño es realidad Oye paloma, si me sigues conectando, te voy a por un barato Para que caigas en ella Porque dice que soy un hombre malo, que no tengo sentimiento, porque acaso me exagera Oye paloma, si me sigues conectando, te voy a por un barato Para que caigas en ella Porque dice que soy un hombre malo, que no tengo sentimiento, porque acaso me exagera Me llamaré picaflor, porque no busca de amores, quisiera ser picaflor, para vivir entre las flores Y si yo fuera como un sol, como esos pájaros que vuelan, eso pa' que veas, pa' que veas, como pica un picaflor Eso pa' que veas, pa' que veas, como pica un picaflor Y con más amor, a los románticos y enamorados Yo te lo entregué, todo mi amor Y tú solo fuiste una ilusión ¿Por qué me has pagado así? Y yo quise ser feliz Te alejas hoy de mí Quedándose aquí Sufriendo por tu amor Dímelo, 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 dímelo Cuándo me darás tus caricias Dímelo, 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 dímelo Cuándo me darás tu gran amor Yo te entregué todo mi amor Y tú solo fuiste una ilusión ¿Por qué me has pagado así? Y yo quise ser feliz Te alejas hoy de mí Quedando yo aquí Sufriendo por tu amor Dímelo, 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 dímelo ¿Cuánto me darás tus caricias? Dímelo, 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 dímelo ¿Cuánto me darás tu gran amor? Una paloma me trajo el mensaje Y de repente llegó ante mi sonro Una paloma me trajo el mensaje Y de repente llegó ante mi sonro Y una carta venía sin sobre Y a la luz uno reprende ese engaño Y una carta venía sin sobre Y a la luz uno reprende ese engaño Palomita, palomita, palomita Se vale el mensaje Palomita, palomita Palomita, se vale el mensaje Vuelve paloma y llévale el mensaje Dile a mi novia que no sea malvada Vuelve paloma y llévale el mensaje Dile a mi novia que no sea malvada Yo en España me muero por ella Sin embargo ella a mi no me ama Yo en España me muero por ella Sin embargo ella a mi no me ama Palomita, palomita Palomita, se vale el mensaje Palomita, palomita Palomita, se vale el mensaje Y una vez y una vez Para un amigo juguito Vamos, vamos Vamos Como quisiera ser el dueño del amor Quedarte a lo lindo para darte un beso Ven a verte a mi lado Junto a las orillas con el infinito más allá del cielo Sé que por su pobre vivo tu destrezco Mi odio no estás contratando Y ojalá que un día Me cumple ese loro que te hace falta Como a mí te quiero Mi loro se acaba El alma no muere El alma no muere Ay, 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 cariño Como me hace falta Que a hierro mata A hierro termina Sufrirás un día Como yo he sufrido Como quisiera ser el dueño del amor Quiero llevarte al oído para darte un beso, tenerte a mi lado, junto a las estrellas con el infinito más allá del cielo. Sé que por se pobre vivo a tu desprecio, no tengo dinero, ganar contra todo, y ojalá que un día, encontrárselo ahora que te hace falta, como aquí te quiero. El oro se acaba, el alma no muere, hay en la y tu cariño, como me haces calcar, aunque a hierro mata, a hierro permita, sufrirás un día, como yo he sufrido. ¡Rico sabor! Trigo verde, trigo verde, ¿dónde está la que yo amaba? Trigo verde, trigo verde, sabe bien que la esperaba. La primavera se adelantaba, cuando en mis brazos me despertaba, todo el mundo más parecía, que cantar más la historia, del amor que no sería, de ese tiempo y sin memoria. Sin comprender, que de mi día dejaría, que tu pueblo dejaría, para nunca más volver. Pero quizás, por los luchos que nos dimos, por los días que vivimos, por los días que vendrán, una tarde que vería, nuestro tiempo madurar, patigado de espirarela, y cansado de soñar. La besé, y me dijo arrepentida, olvidé de ser pasado, la verdad nunca más partida. Y la besé, no sabiendo amor que hacía, a su tierna le sería, por amor la perdoné. Los muchachos de Navarra ya comienzan a bailar, todos juntos haciendo palmas, todos juntos y algo más. Altos flacos y petizos, salgan todos a bailar, que la vida es tan linda cuando hay felicidad. Baila tú, canto yo, baila tú, bailo yo, con el ritmo de esta gaita que te alegra el corazón. Baila tú, bailo yo, con el ritmo de esta gaita que te alegra el corazón. El saludito a Brasilia. Baila tú, baila tú, bailo yo, baila tú. Ahí en el barrio una pegosa muy hermosa, muy atrevida y tan linda y pretenciosa, Vamos a pisar por su rostro espumadera Todos los chicos al pasar me gritarán Ahí va la espuma, 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 espumadera A mi parolera ya no puede caminar Ahí va la espuma, 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 espumadera A mi parolera ya no puede caminar ¿Quién baila ahí? Vamos a bailar a la chica, a ver La pelada está de moda, no sé si lo sabe usted Se pelan hasta los niños y las mujeres también Cuenta el solo con un premio en la regala de ver Si adivina tu nombre, una adivinanza sabés Si adivina tu nombre, una adivinanza sabés Chao pelado, chao pelado Los saludan al pasar por culpa de la TV Mi compadre se ha pelado Chao pelado, chao pelado Los saludan al pasar por culpa de la TV Mi compadre se ha pelado Vamos parrateros Para el amigo Marcelino Para toda la barra, vamos Para la gente de Villa Ángela Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Vamos, pídeos! Me cansaba muy seguro, yo me rajo Imposible resistirme a lo que quiero Soy capaz de dejar todo abandonado Por un rato de parranda yo me muero Cada vez que llego al baile No me quiero ni perder Un minuto hasta ver el amanecer Otra vez, otra vez, otra vez La culpa de todo la tuvo el vino ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido en el nuevo parrandero Mojito Mojito ¡Aez, yo soy parrondero! ¿Qué lindo, querido? Vamos bailarines, felicitaciones a todos Vamos Cuando la vi, me enamoré Me enamoré, era por vez primera Con ella sí, mi amor se fue Y su sonrisa era como la pena Era tan linda, más linda que una estrella Tus ojos pegó, mi corazón aún cautiva Ven, tú, muchacha, fuiste Ven, dame un beso, eso, eso Váyanlo Calores Sonando Cuando la vi, me enamoré Me enamoré, pero por vez primera Con ella sí, mi amor se fue Y su sonrisa era como la pena Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos pegó, mi corazón aún cautiva Ven, tú, muchacha, fuiste Ven, dame un beso, eso, eso Suena, grita, grita Una mañana a mi ventana Una paloma llegó En su piquito En su piquito Y se atraía Una carta de mi amor Donde decía Donde decía Y me quería Y no podía vivir Sin mi cariño Sin mis tarduras Sin mis palabras de amor Era un amor que yo lo había perdido Era un amor que puede arreglar Pero grita en el mundo que te quiero Y dan las gracias porque te encontré Era un amor que yo lo había perdido Era un amor que vuelve a renacer Quiero gritarle al mundo que te quiero Y dar las gracias porque te encontré Ay amor Te llevaste todo No dejaste nada Felicitaciones a las chicas que están bailando Te llevaste todo No dejaste nada Hasta la esperanza que yo en mi guardaba Te llevaste todo No dejaste nada Hasta la esperanza que yo en mi guardaba Te encontré muy sola en aquella plaza Sin tus palabras te llevé a mi casa Me hiciste quererte Me hiciste querer que tanto me abrigaba Después con el tiempo solo me quedé Te llevaste todo No dejaste nada Hasta la esperanza que yo en mi guardaba Hasta la esperanza que yo en mi guardaba Para todos los gorditos Y todos los barredores Para Marcelino Para Chimba Producciones Lo dice Se siente muy bien con el calor en la pachanga Chimba Dicen a ver como la gente goza y baila Todas las chicas preguntan por un garotón Un gordito curioso Cachotón y goloso Bonito y bailador En la barriga que parece ballena Pues comentando que siempre la traes llena Ese gordito no conoce la dieta Le gusta la cerveza Dulce de chocolate Le echo ni un cigarro Es el gordito que barre Es el gordito que barre Es el gordito que barre Que barre, va a reventar Es el gordito que barre Es el gordito que barre Es el gordito que barre Que barre, va a reventar Es el gordito que barre Es el gordito que barre Es el gordito que barre Que barre, va a reventar Es el gordito que barre Es el gordito que barre Es el gordito que barre Que barre, va a reventar Y quien se ha tomado todo el vino esta noche a ver No se que pasa en esta ciudad No se que pasa en este hotel Estaba que el mundo me mordí de ser Y sin el vino no puedo cantar Díganme que Quien se ha tomado todo el vino Quien se ha tomado todo el vino ¡Buenos! Con una conguita de oro Te descorazonaré Con una conguita de oro Te descorazonaré Y prendida aquí en mi pecho Como una rosa me llevaré Y prendida aquí en mi pecho Con una conguita de oro Tus ojos, tu cuerpo, mi cara bonita Te miro, te miras, te quiero mucho más Tus ojos, tu cuerpo, tu cara bonita Te miro, te miro, mi vida, te quiero mucho más ¡Sigue! ¡Sigue! Todos con las palmas arriba Todos con las palmas arriba ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! Aprovechando, aprovechando, vamos, vamos ¡Aislamos todo! Tirando la camiseta ¡El saludito para Sole! ¡Sigue, sigue, sigue! De parte de la correrista Y de parte de Mabel para Matías ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Váilate, güeche! 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 Se salvó hoy Salvado total Vamos capo Vamos guito Para el señor de sombrerito Y como lo baila Vamos donazo, vamos, vamos Tío Para mi tío que se vino de las breñas No me lo baila, no me lo baila ¡Rico! Para el señor Chaparro ¡Bueno! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Quién apretes! ¡S標eme a bailar y sigue bailando! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Ah! Un saludo A las chicas que están filmando Para el señor de Gollinita Blanca Felicitaciones a los bailarines Arriba Te metiste escondida Te quedaste dormida Te metiste Y después me contaste Unas cuantas mentiras Te metiste Te metiste conmigo Que vivía tranquilo Te metiste Te metiste en la guarida De un lobo herido Te metiste Te metiste en mi corazón Te metiste en mis sentimientos Te metiste en mi vida Te metiste en mis sueños Te metiste Te metiste en mi corazón Te metiste en mis sentimientos Te metiste en mi vida Te metiste en mis sueños Te metiste Te metiste en mis sueños Te metiste en mis sueños Te metiste en mis sueños Te metiste Te metiste en mi corazón Y cambiaste las cosas Te metiste Te metiste en mi cama Con el cuerpo y el alma Te metiste Te metiste en mi corazón Te metiste en mi sentimiento Te metiste en mi vida Te metiste en mis sueños Te metiste Te metiste en mi corazón Te metiste en mis sentimientos Te metiste en mi vida Te metiste en mis sueños Te metiste Como dice a ver Para todas esas chicas sexy ¡Vengan moviendo! Estoy muy enamorado También te he ilusionado Porque siempre con ti me vas a alcanzar Porque eres quien más Dios te quiere Más yo soy más sincero Y se lo suelto y sufriendo por tu amor Chicas sexy, sexy, sexy Dame tu cariño Dame, dame Dame tu boquita No me hagas más sufrir Chicas sexy, sexy, sexy Dame tu cariño Dame, dame Dame tu boquita No me hagas más sufrir ¡Vengan loco! ¡Vengan loco! ¡Vengan loco! ¡Vengan loco! Chica sexy, 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 dame tu cariño, dame, dame, dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, 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 dame tu cariño, dame, dame, dame tu boquita, no me hagas más sufrir Allí en la montaña, vengo de cortar, nenita fresquita, para ella vender, nenita fresquita, para ella vender Leña para el carbón, carucho, leña para el carbón, leña para el carbón, carucho, leña para el carbón Búscale la comba al palo, dale con el hacha hasta que caiga Búscale la comba al palo, dale con el hacha hasta que caiga Pim, pum, pan, carucho, leña para el carbón Pim, pum, pan, carucho, leña para el carbón Ayer en la montaña yo tengo valor Me acompaña lejos de mi inspiración Me acompaña lejos de mi inspiración Leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón Búscale la coma al palo Dale con el hacha hasta que caiga Búscale la coma al palo Dale con el hacha hasta que caiga Bim, bum, pan, pan, cha Leña para el carbón Bim, bum, pan, pan, cha Leña para el carbón Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar No se olvidaré De aquellas trampas De aquellas trampas gordas Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanza Sin esperanza tal vez Por que vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser Y yo me dedico al alcohol Amor Amor Ya no hay más que ser Y yo me dedico al alcohol Amor 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 Muchísimas gracias 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 Gracias